¿Cómo fue que te salió? Yo te perdí, no lo puedo entender Si mi vida yo te di, te di todo mi querer Mi cariño es para ti y mi alma también Yo no puedo ser feliz si ya no te puedo ver Te extraño más viviendo así Sin escucharte hablar, sin verte aquí No puedo más vivir sin ti Anhelo tu llegar, regresa a mí Música Cada día es igual, esperando por ti Y pensando en tu llegar, me he olvidado de vivir Duele tanto estar aquí, recordando el ayer Y saber que te perdí, pero no saber por qué Te extraño más viviendo así Sin escucharte hablar, sin verte aquí No puedo más vivir sin ti Anhelo tu llegar, regresa a mí Te extraño más viviendo así Sin escucharte hablar, sin verte aquí No puedo más vivir sin ti Anhelo tu llegar, regresa a mí No puedo más vivir sin ti No puedo más vivir sin ti